Si quiere decir algo, estoy grabando video. Ok, buen grupo. Feliz Día de Madres, todos ustedes. Feliz Día de Madres Señor, que cada madre cumpla siempre su deber. Que te honre todo el tiempo y te sirva con amor. Feliz Día de Madres Feliz Día de Madres Feliz Día de Madres Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video